Veamos un vídeo que nos han preparado las compañeras al respecto. El hecho de ejercitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación, de huelga, de techo digno, son aún en nuestros tiempos un peligro, una advertencia de castigo por parte del Estado, una utopía disfrazada en falsas democracias que acostumbran a la criminalización desproporcionada e injustificada, contra quien se atreve a exigirlas o denuncie el maltrato hacia los derechos humanos de las trabajadoras y personas en general. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea asegura que toma nota de las quejas de los sindicatos sobre esta criminalización injustificada de la actividad sindical y los piquetes durante protestas de índole laboral, una situación que podría vulnerar el artículo 6.4, sobre el derecho a huelga y llevar a emprender acciones colectivas. Actualmente hay hasta 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros sancionadores, contra sindicalistas que participaron en las últimas huelgas generales, especialmente en la que se produjo el 29 de septiembre de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero aún en el Gobierno. Cerca de 40 causas repartidas por España en las que la Fiscalía pide varios años de cárcel a trabajadoras, una estrategia para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a las personas y atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga. Fuentes sindicales concretan que hay 57 procedimientos abiertos contra ellos y más de 200 imputadas. Algunos casos, como el de Carlos Cano, licenciado en Medicina, y Carmen Bajo, animadora sociocultural, han sido condenados a tres años de prisión por participar en un piquete organizado por el 15M de Granada, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Serafín Rodríguez y Carlos Rivas esperan un indulto que les evite la cárcel. Una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por participar en una huelga del sector del transporte, una sentencia que ratificó la Audiencia Provincial de Pontevedra. Rubén Ranz, sindicalista de UGT y su compañero José Manuel Nogales, por discutir con un camarero en un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Tamara Vidal y Ana Outerello, dos jóvenes gallegas profesoras de gimnasia, eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga general para mejorar el convenio colectivo de su sector en el 2010. También en septiembre de 2010, Coldo González, secretario general de Comisiones Obreras de La Rioja y otros cuatro compañeros de organización participaron en un piquete durante la huelga general de ese año. La Fiscalía solicitó dos años de prisión para cada uno por un delito de coacciones. El mismo delito contra los derechos de las trabajadoras le imputa la Fiscalía a Catiana Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras en Baleares, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años y medio de cárcel. En la huelga de 2010 también se registraron incidentes en la planta de Airbus de Getafe, Madrid, que desembocaron en cargas policiales, dejando varios heridos y algunos disparos al aire por parte de los agentes. José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando y Jerónimo, ya conocidos como los ocho de Airbus y miembros del Comité de Empresa, acumulan una petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel, ocho para cada uno, por su supuesta participación en los incidentes. Eva y Ricardo, del caso de Cuatro Caminos Cuenca, donde la Fiscalía les pedía siete años y medio. En el primer juicio, Eva ha sido absuelta y Ricardo condenado a ocho meses por resistencia a la autoridad. Laura y Eva, sindicalistas de CGT Barcelona, a las que le piden dos años y seis meses por asistir a la huelga del 29M, del 2012. Logroño, en CNT, donde piden siete y nueve años de prisión. En Vigo, del colectivo antirrepresivo estudiantil, está Adriel, que le piden de dos a cuatro años y procesos como la Operación Pandora, Cambies, Gamonal y un Larguísimo, etc. Hay también otro tipo de encausados y encausadas, como por asistencia a manifestaciones, escraches a bancos, Sareb, propietarios de viviendas, de las cuales las personas son desahuciadas. En la ocupación de la sede del Sareb, Banco Malo, que se queda con todos los activos tóxicos de las cajas de ahorro, fundamentalmente viviendas sociales y otras libres, fueron imputados cerca de 200 personas, siendo asistidos por 22 abogados. ¿Quién mete en la cárcel o imputa a los miles de empresarios o empresarias que a diario violan los derechos de las personas trabajadoras con falsas contrataciones, explotación de mano de obra e inmigración en esclavitud? ¿Quién imputa a estas empresas que violan el derecho a huelga de las trabajadoras a las cuales se les acosa y paraliza con la simple alusión a ser despedidas si se suman a esta? ¿Quién protege a las personas trabajadoras del miedo ejercido como poder controlador por parte del sistema y sus empresas garantistas del mismo?